La gestión de la información es vital, trascendental en la emergencia que estamos viviendo en Colombia. Es una emergencia sin precedentes. Tenemos la oportunidad de colaborar todos. Soy voluntario del Escuadrón Red Salvavidas de la Brigada Digital del Ministerio TIC. Estamos utilizando toda la tecnología y el conocimiento posible para acercar a las personas, para acercar a los que tienen las necesidades con las personas que gestionan la ayuda. Necesitamos conectarlas en tiempo real. Necesitamos que el flujo de información sea lo más eficiente posible para que esa ayuda no demore en llegar.